La opción rampante de esta empresa Odebrecht, múltiples, evidencias en muchos países del mundo. Ha dejado una estela de corruptelas y trapacerías por donde ha pasado. En México hizo su agosto, si me valen la expresión coloquial y si me valen otra más, yo diría que al llegar a Odebrecht a Pemex se juntaron el hambre y las ganas de comer, porque seguramente, porque también sobran indicios de que así es, hubo actos de corrupción entre Odebrecht y Pemex o funcionarios de Pemex, que espero que por una vez en México se investiguen, se sancionen y no queden en la impunidad. Es un escándalo mundial como el que ha provocado esta empresa brasileña. No puede pasar inadvertido en esta Cámara de Diputados y la Comisión de Transparencia y Anticorrupción tiene que pronunciarse y tiene que decir algo contundente en torno a este tema, porque además efectivamente Odebrecht, si bien ha causado estropicios en muchas partes del mundo, es en México en donde se ha cebado, hagamos las modificaciones a la redacción que se juzguen pertinentes, hagamos lo que tengamos que hacer, pero no neguemos, no rechacemos este punto de acuerdo. Esa es mi propuesta, tenemos que hacer un llamado y tenemos que hacer un pronunciamiento en torno a Odebrecht, es un tema vital y no podemos evadirlo como Comisión de Transparencia.